Y hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, cracks. Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, gente. Y bueno, gente, el día de hoy les traigo la agenda semanal, cracks, que traerán todos los eventos de esta semana. Y gente, no se van a creer todos los eventos que van a llegar esta semana, cracks, está épica, está épica esta semana. Se van a venir muchísimos eventos buenos, les van a gustar a todos los eventos. Y ojo, cracks, que estos eventos ya están confirmados porque en la parte de Garena, dentro del juego, también ya confirmaron algunos eventos relacionados a la Casa de Papel también. Así que aquí les muestro, cracks, la agenda semanal y les voy a explicar día por día cuál es el evento que trae. Bueno, gente, esta es la agenda semanal, como pueden ver aquí, cracks. Así que, bueno, gente, como pueden ver, el día miércoles estará llegando la nueva ruleta mágica de la Casa de Papel. Esto ya es 100% confirmado, es la ruleta mágica de la Casa de Papel, cracks, del traje de la Casa de Papel. También es de la colaboración de la Casa de Papel 2.0 con este traje. El día jueves estará llegando el evento Tiendas de Nivel, que también ya está 100% confirmado, que esto está dentro del juego incluso, así que lo pueden ver si quieren, está dentro del juego. Gente, además que es posible que esté llegando con el Coyo de Tortuga, ya que aún no volvió en ningún otro evento, así que ya volvió la barba del viejo, así que es posible que también esté llegando el Coyo de Tortuga de nuevo en este evento. Y, cracks, aquí se viene lo nuevo. El viernes estaría llegando la nueva incubadora 3 en 1 de la incubadora que todos estamos esperando, de 3 en 1 con estas incubadoras, que sería la incubadora de Luna Sangrienta, la que todos quieren, la de Cornitos Dorados. La incubadora de los Jefes, al parecer, no me acuerdo si se llama así, la incubadora de los Jefes, es la que están viendo en el centro. Y la otra incubadora, que es la incubadora de los Escarabajos, me parece que se llama así, algo así, se llama Escarabajos, algo así. Cracks, pero esto no es 100% confirmado. Puede ser que, o sea, yo les aseguro, cracks, yo les aseguro que este mes sí o sí va a haber incubadora 3 en 1, pero no les aseguro si es estas 3 incubadoras, ya que yo, en mi opinión, yo les confirmo, les aseguro 100% que va a haber incubadora 3 en 1. Así que de eso no se preocupen, sí o sí les aseguro que va a llegar, incluso puedo asegurarles sí o sí que va a estar llegando la incubadora 3 en 1, con la incubadora de los Cuernitos Dorados, con la incubadora de los Yin Yang, y posiblemente con alguna incubadora, puede ser de los Grafiteros, o puede ser algún otro incubador, como por ejemplo estas que ven aquí, la incubadora de los Jefes, o la otra incubadora que me parece que se llama Escarabajos, algo así, o con otra incubadora más. Así que, cracks, yo, en mi opinión, sí o sí va a llegar. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les digo? Porque, cracks, el año pasado volvió de la misma manera, en estas mismas fechas, casi cerca de la Navidad, así que el año pasado volvió así, cerca de Navidad, por estas fechas más o menos, estuvo llegando la incubadora 3 en 1, así que, cracks, esto es 100%, 100% seguro, cracks. Y el día sábado estaría llegando el evento Juego del Pato, que también está 100% confirmado por Garen en el juego. Vamos a ganar esa tabla de dinero de la Casa de Papel, y también la Marcos del Pato. El lunes estaría llegando el evento de recarga para la pared, esta pared es como de una bóveda, algo así, creo que también es referente a la Casa de Papel, cracks, así que estaría llegando el día lunes. Y gente, el día más estaría llegando la recarga 3 en 1, con los tokens, así que gente, por si ustedes son nuevos y no saben muy bien de esto, cada vez que llega una incubadora 3 en 1, no vuelve con sus tokens originales, de los cuales son sus pergaminos, los originales no, cracks, llegan con otro tipo de tokens, en este caso son como tipo bolitas que llegaron el año pasado, así que este año será de la misma manera, llegarán mediante bolitas, mediante esferas, son tokens diferentes, así que estaría llegando así, o sea, me refiero que, por ejemplo, de la incubadora luna sangrienta, no va a estar llegando cracks, el pergamino de luna sangrienta, de los cuernos dorados, sino que va a estar llegando un token especial, como un token, una esfera especial, que es de la referente de esa incubadora, y también otra bola especial, otra esfera especial para la otra incubadora, y otra esfera para la otra incubadora, así que estaría llegando así, y este día estaría llegando, el día martes estaría llegando la recarga, ya saben que en la incubadora 3 en 1 es muy fácil sacar el premio mayor, es incluso, bueno, muchos dicen que es difícil a la hora de gastar diamantes, y si, yo considero que a la hora de girarla en la ruleta mágica, en la ruleta mágica, digo, a la hora de girarla en la incubadora, es más difícil, ya que hay probabilidad de que no te toque el token que tú quieres, por ejemplo, puede ser que tú quieres el pergamino de la incubadora de los cuernitos dorados, pero te toque de otra incubadora, porque solamente son 3, y es difícil que te toque, pero en cuanto a sacar una skin sin necesidad de girarle, si es mucho más fácil, ya que cuando siempre llegan incubadoras 3 en 1, lo bueno de todo esto es que Garena, al empezar, al iniciar la incubadora 3 en 1, te da siempre una opción para, o sea, te regala un pergamino, eso sí, siempre llega así, ya volvieron bastantes incubadoras 3 en 1 de armas también, y en cada incubadora 3 en 1, en cada incubadora 3 en 1, te regala un pergamino, y con un pergamino incluso ya puedes canjear el premio menor de la incubadora, pero también después de eso te regala tokens, prácticamente por hacer una recarga de un diamante, y por hacer una recarga de 500, también te dan en total dos más, así que prácticamente puedes obtener fácilmente la incubadora mayor, ya que Garena, además de que siempre en cada incubadora 3 en 1, te está regalando un pergamino, aparte que llegan dos por evento de recarga, prácticamente es muy fácil sacarte el premio mayor fácil así, sin gastar diamantes, y ya es decisión tuya si también aparte del premio mayor, por ejemplo, quieres otra incubadora y decides girar y gastar diamantes, y ya, eso ya es otra cosa, cracks, y acá ahí sí te gastarías diamantes, así que gente, es así como estarían llegando los eventos de esta semana, posiblemente esté llegando, bueno, la incubadora 3 en 1, posiblemente estaría llegando con estos trajes, aunque en mi opinión va a estar llegando, bueno, la incubadora de los cuarentos dorados, eso sí es 100% seguro, podría estar llegando también al Yin Yang que todos quieren, y también otra incubadora más, como por ejemplo de pandilleros, que también todos quieren, o la incubadora de grafiteros, así que cracks, sí o sí les aseguro que va a haber incubadora 3 en 1 este mes, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, que me ayudarían muchísimo para seguir subiendo videos informativos, cracks, y para que no se pierdan ningún video informativo, bueno, gracias, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, recuerden que subí varios videos hablando de por qué ya no te cuentan las estrellas en heroico, también de por qué tienes problemas al reiniciar Free Fire y todo eso, así que vayan a ver los segundos ronditos, y bueno gente, gracias, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós, chau, chau. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y toca todos los botones y dale producto.